le pone más así, pero es que eso es lo que lo hace especial ¿no? sabes, que ve realmente es una relación diferente a mí me ha pasado lo mismo con una niña que vino a mi huerto de 5 años a comer fresas y su madre también flipó porque nunca se había comido las fresas pero como estaban por allí y colgadas, pues las iba gritando y las comía esa es la historia de mi vida, yo no comía tomate ni fresas, los odiaba hasta que los empecé a plantar yo y me di cuenta de que el que cultivaba yo tenía otro sabor al final la fresa, el tomate del supermercado por la forma a gran escala que están cultivados no saben a nada el tomate del supermercado el otro día lo había comprado en Mario de Paseo en la receta y no sabe absolutamente nada, mientras que el del huerto madurado despacito ahí bajo el sol, tiene otro sabor tiene otro olor y sabe. Cosechado cuando toca también claro, el del supermercado siempre se cosecha mucho antes las noticias